No sabes qué perfume utilizar, acá te quiero recomendar 5 perfumes bastante versátiles que puedes utilizar para todo el año y que vas a quedar bien. No importando la ocasión, son perfumes que agradan, gustan, duran bastante tiempo, así que bueno pues, quédate que vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, gracias por estarme acompañando. Y pues sí, hoy les voy a enseñar 5 perfumes que en opinión personal son versátiles para usarse en los 365 días del año y van perfectos. Con el primero que quiero comenzar es con Tresor Midnight Rosé de Lancôme, vean, una fragancia, corazones, preciosa. Con esa frambuesa dulce a todo lo que da, jugosa, también contiene rosa y peonía, que se me hacen como dos flores como frescas. En este perfume eso reflejan, ok, mucha frescura, vitalidad, así se me hace este perfume, vitalidad, jugosidad. Es tan, tan dulce, pero nada gourmand, a pesar de que tiene vainilla de fondo, no es un perfume que contenga esa vainilla de repostería, que lo haga gourmand o muy cálido, no. Por el contrario, creo que solo le llega a dar como ese aporte, ese empujoncito dulce, pero sinceramente no es que la vainilla acá sea la protagonista. Yo creo que se va más por el lado afrutado, floral, que les digo es frambuesa, rosa, se percibe mucho la rosa. Tiene casis, peonía y bastante almizcle también de fondo. Y eso lo hace ser como un perfume sexy, ok, coqueto, alegre. De verdad que este es el perfume de la felicidad, o sea, cuando tú te lo aplicas te sientes la más feliz, la más femenina. O sea, sinceramente se siente alegre, pero de una persona con buen gusto, ok, con porte. Y yo creo que es perfecto para uso de todo, todo el año. Sinceramente te saca de cualquier apuro, es sofisticado, ok, pero no llega a ser un perfume que invade espacios, que moleste. Entonces creo que eso le da bastante versatilidad, que yo creo que si estás pensando de qué sería buena opción comprar para llevarme al trabajo, para reuniones, para salidas casuales. E incluso para comidas ya más formales, reuniones de trabajo que requieren de más formalidad. Yo creo que esto va muy, muy bien. Así que bueno, este perfume sin duda es para usarse todo el año. Otra súper recomendación y que de verdad este perfume a mí me encanta, les estoy hablando de la Viedel en la versión en Rose, ok. Un perfume tal cual como su nombre lo indica, tiene dos tipos de rosa, ok. Y pues sí, básicamente es una de sus notas protagonistas, junto con las vallas rojas, la frambuesa, pero acá tiene un agregado de pimienta y bergamota en su salida. Que le dan un toque bastante interesante, incluso una salida, como les digo, sí cítrica, pero algo picante, ok. Mínimamente, la verdad es que no es mucho, pero sí se siente ese toque de pimienta y bergamota sobre todo. Que lo hacen ser en su salida un perfume como fresco, la verdad es que no se siente bastante pesado, pero conforme van pasando los minutos, ya comienzan a salir las notas, digamos, más fuertes. Que es, pues en este caso, el patchouli, dejando un secado algo polvoso, porque contiene iris. Entonces, la verdad es que son notas bastante bien amalgamadas, que hacen, sinceramente, una composición deliciosa. Porque es afrutado, rosa, patchouli, entonces tiene bastantes notas ahí, bien ricas. Este perfume es femenino, huele a lujo, la verdad es que es bastante, bastante sofisticado. Y la verdad es que sí llega a parecerse a la vievel, el agua de perfume, ok. Solamente que rebajado, ok. Este es, la vida es bella, pero tal cual el nombre en rose, con más rosa, con estas vallas rojas, este, más afrutadito. Y el patchouli, abajo, ok. Sí, haciendo como, como esa base de darle esa fuerza, esa sensualidad. Les digo, un aroma sofisticado, pero el patchouli creo que está abajo de todas las demás notas. Este tiene peonía, entonces, bueno, ahí pueden, pueden probarlo. Sinceramente, es una fragancia que para mí vale mucho la pena, que es versátil, que te va a hacer quedar bien. También siempre es un perfume que no es una bomba tal cual como la vievel, agua de perfume, pero sí tiene muy buena estela, ok. Sí se deja percibir, es un perfume elogiado. Ahí se puede notar, yo lo he usado bastante. Creo que es de los flankers de la vievel, que verdaderamente vale la pena. Porque, para empezar, si a ti te gusta la vida es bella, este lo vas a amar, porque lo vas a poder utilizar los 365 días del año. O sea, aquí no hay pierde. Este, y por otro lado, si tú sientes que la vida es bella, se te hace muy empalagoso, muy pacholoso. Un perfume que ya todo el mundo tiene. Entonces, este te puede llegar a convencer, porque tiene agregado de mucha rosa y vallas rojas y bergamota, ok. Entonces, este, chicos, muy, muy recomendado. Y bueno, pues, acá te traigo una opción, digamos, un poquito más tirándole a lo floral. En esta ocasión, quiero recomendarte a My Way de Armani, el tradicional. Este es un perfume, ciertamente, ya más floral. Como nota principal, tiene nardos y flor de azar. Sí, es que es lo primero que se siente. Obviamente, endulzados por la vainilla, ok. Es que esta combinación de bergamota, nardo y almizcle se me hace como bastante, bastante sexy, ok. De sí ser un perfume, digamos, para el día a día. Incluso no es un aroma o un perfume que tú digas, híjole, es como que lo más novedoso, no. Pero, este, sí huele un perfume bastante sofisticado. La verdad es que sí se siente de lujo también. Perfecto, como les digo, para el día a día, versátil, para llevarte al trabajo, una comida, un desayuno. Si sales con tus amigas, si sales con tu pareja de tarde, noche. Es un aroma que se percibe y agrada, ok. Que las personas que estén a tu alrededor, que te saluden, vas a quedar bien, ok. Una combinación muy rica, floral, cítrica, almizclada. Entonces, bueno, sí es un perfume dulce, pero obviamente es el mismo dulzor de las flores. Una pizquita de vainilla, este, igual nada gourmand, pero para nada. Esto es más dulce floral, ok. Floral blanco. Así que, bueno, la verdad es que My Whale siempre te lo voy a recomendar para un perfume versátil, para usar todo, todo el año. Te saca de cualquier apuro, es de esos perfumes salvavidas. Así que, bueno, pasemos al cuarto. Pues, ahora sí, vámonos con ese lado gourmand, que en lo personal me encanta. En esta ocasión te quiero recomendar a Claude de Ariana Grande. Ya un perfume bastante conocido, bastante amado por muchas personas. Una fragancia dulce, 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 pero no invasiva, ok. No es un aroma que te empalague, no es de esos dulces estridentes que dices, esto ya me fastidió, no. Entonces, creo que su dulzura está bastante perfecta para usarlo incluso como perfume firma, de diario. Esos perfumes que, de igual forma, vas a quedar bien. Obviamente, esto es más casual, jovial, de esos perfumes que la verdad te hacen sentir niña bonita, te levantan el ánimo. Esto huele a crema batida tal cual, con frutitas como la pera. Ay, sí, es que esto es delicioso, chicos. Es muy, muy rico perfume. Aparte, pues es económico y para la calidad que tiene, es un 10 de 10. Así que, bueno, pasemos al último. Y, bueno, pues ya para finalizar este top, les quiero recomendar un perfume ya más imponente para las personas que les gusta utilizar un perfume fuerte todos los días. Que no importa el clima, que no importa, este, a dónde van a ir. Ellas quieren que su perfume se note y creo que un perfume que pueden utilizar, este, digamoslo así, todo el año. Es, en esta ocasión les voy a recomendar a Ángel Agua de Tocador del 2019, ¿ok? De Mugler. Disculpen que ya está medio, pero ustedes saben cuál es el problema con estos empaques. Y, bueno, este es un perfume, chicos. ¡Guau! Vaya fragancia. Tiene, digamos, el ADN del Ángel Agua de Perfume, pero ya muy, ya como que es un familiar lejano, ¿ok? Este tiene una salida de mandarina, ¿ok? Se siente un afrutado, pachulosito. Tiene mandarina, tiene vallas rojas, manzana verde. Entonces, ahí imagínense. Ya después va emergiendo el praliné, que ya le va tirando por ese lado gourmand. Praliné, pachuli, tiene cedro, tiene maderas blancas, contiene también peonía. Y, como les digo, esa mandarina en su salida yo la puedo percibir bastante. Combinado con las vallas rojas y el praliné, creo que sería, digamos, lo que predomina. Y, por supuesto, el pachuli, no en gran cantidad como el ángel tradicional los tiene acostumbradas. Pero, este, sí hace una participación bastante, bastante importante el pachuli en este perfume. Pero, obviamente, esto se va más por el lado dulce, afrutado, praliné, vallas rojas. Es una fragancia muy chula. De verdad, que vale la pena conocer. Y bastante elogiada, de verdad. Corazones, de las veces que yo me he puesto este perfume, muchas de ellas me lo han elogiado. Pero, sí. Perfume también salva vidas. Este se me hace con más porte, ¿ok? Con muchísimo más carácter, incluso. Así que, bueno, pues, yo me despido. Espero que les haya gustado. Les mando un besote enorme. Nos vemos en un siguiente videíto. Chao.